¿Qué pasa contigo, hombre? ¿No me podrías conseguir una novia sin suegra? Pero, Manolín, hombre, ¿cómo me pides eso? Porque acabo de ir a ver a mi novia. ¿Y qué pasó? Pues me correteó. ¿Tu novia? No, mi suegra. Bueno, ¿y ahora qué piensas hacer? Llevarle una serenata con una canción que le hice. ¿Ah, sí? Sí. Pues ándale, pues. Bueno, arránquense, muchachos. Cuando duerme el diablo, duerme, qué bonito es vacinar. Pero cuando está despierto, no falta que ha de pasar. La otra noche con mi novia, pues el diablo me engañó. Hizo que entrara a su casa y mi suegra me pegó. Cuando duerme el diablo, duerme, qué bonito es vacinar. Pero cuando está despierto, no falta que ha de pasar. La otra noche con mi novia, pues el diablo me engañó. Hizo que entrara a su casa y mi suegra me pegó. Tanto como la quiero, tanto como la amé. Pero ya no he de verla, por lo que le conté. Quisiera ver al diablo, va a hacerlo hasta correr. Y que duerma mi suegra, para mi novia, ve. Y que duerma mi suegra, para mi novia, ve. ¡Viva el diablo! ¡Viva el diablo! Tanto como la quiero, tanto como la amé. Pero ya no es de verdad por lo que le encontré, quisiera ver al diablo hacerlo hasta morrer y que duerma mi juega para mi novia ver, y que duerma mi juega para mi novia ver. Gracias.